La Embajada de Francia Cuando llegué a París, tenía una beca en la Embajada de Francia y no conocía a nadie, tampoco hablaba mucho francés. Pero inmediatamente empecé a ir a... Yo había dicho que iba a estudiar arte, pero no estudié nada y me dediqué a hacer mis obras, que ya había comenzado en Buenos Aires con el informalismo y después a trabajar con cartones. En ese momento simultáneo estaba Mimo Rotella y todos ellos en Italia haciendo también con etiquetas de cartones. Entonces ya en París empecé a trabajar todo con cartones y como la beca era por tres años y te pagaba pasaje de vuelta en verano y yo en el verano francés volví a la Argentina, ahí ya salí del informalismo por completo. No, ya había salido en el primer viaje, ya había salido en el primer viaje, pero ahí agarré el colchón de mi cama porque necesitaba una forma blanda y la puse en medio de los cartones que eran rígidos. Estos colchones simbolizan de que la gente pasa el 50% de su vida en los colchones, por ahí nace, muere, la matan, lo que sea. Entonces estos colchones proponen una ensoñación restauradora, es decir, que al dormir podés llegar a hacer lo que querés en los sueños y también podés entrar en un universo no tan rígido, blando. Por eso todas las obras son blandas o inflables o lo que sea. Creo en el amor como en el arte. Creo que, por ejemplo, existe el flechazo, que mucha gente a lo mejor en su vida no lo tiene, pero claro, yo me cansé a los 16 años falsificando la edad todo y toda la vida estuve con esa persona, aunque era totalmente distinta, un economista, nada que ver, pero era un cable a tierra brutal. Bueno, ahora él se fue, ya mi cable a tierra está volando, pero creo en el amor, creo muchísimo. Amor y arte son civiles, es lo mismo. Abandoné 30 años o 40, no me acuerdo, 30 años y volví y ahora hago colchones y colchones y colchones. Pero son colchones todos inventados y cosidos. Ahí entonces los cosía a mano, los pintaba y hice una exposición en ese mismo taller grandote y la llevé a un terreno... Bueno, entonces ahí le fui a pedir a Niki de Sanfal, que estaba Larry Rivers, muchos artistas viviendo en el Impas Ronzán, y me dijo, pero ¿por qué no los pintás como...? No, ¿cómo fue? Me dijo, hacés tus colchones. Entonces los últimos colchones que agarré del hospital, fui a la Bienal de Veneza en el 64, que fui en tren, bueno, no sé qué, y volví y no me dejaron entrar en Francia porque no tenía la visa de entrada y salida, no había pensado en nada. Entonces me detuvieron y ahí fui a dormir, a dormir a un colegio de monjas, un convento que me dieron en Milán, no me acuerdo, en Milán, sí, y ahí vi al lado, en una vidriera, una minifalda de todos colores. ¡Bum! Cambié totalmente y empecé a pintar los colchones viejos de colores. Entonces las primeras obras son los colchones recogidos en el hospital. Todos esos colchones después los quemé en la destrucción. Pero después empecé a hacer los colchones de colores y ahí hice una exposición con un amigo holandés que se llamó la pieza del amor, la chambre de amor. Que entrabas por una vagina, él había hecho una cama y muchos, muchos colchones multicolores. Bueno, después ya me volví a París, 64, me volví a París, digo, a Buenos Aires. Y ahí hice muchos colchones, me gané el premio de Itela que era un viaje a Nueva York. Yo volví a Buenos Aires y Buenos Aires me impactó por lo nuevo que era en relación a París. Viste mucho neón en las calles porque había una calle toda llena de neón. Entonces con un amigo mío decidimos reflejar Buenos Aires en una obra de arte de participación. Que la obra sin público no era arte. Y el público no era público sino que era participante y vivía en arte. Y ahí es el tema mío de vivir en arte. Entonces, viste, pasaba por 16 situaciones diferentes que reflejaban la ciudad. Entraba en un teléfono gigante con olor a dentista porque ibas a la sala del dentista y esperabas. Caminabas por una cienaga que te hundías. Había un dormitorio con una pareja real en la cama, vivo, que eso fue un escándalo. Después había un túnel de televisión que la gente por primera vez veía a sí mismo reflejado. Y junto con los noticiosos de esa época. Y bueno, había un túnel de neón. Había muchas situaciones extraordinarias que la gente se volvió loca. Por ejemplo, había una cabeza de mujer gigantesca y ahí te hacían masajes, te maquillaban y pasabas a un canasto giratorio que te llevaba a distintos ambientes. Un cuadro con intestinos gigantes. Bueno, ahora la Menezunda se va a mostrar en Alemania para una exposición con todas las mujeres que hicieron instalaciones y recorridos que es el año que viene. y ahí va la Menezunda en el museo, no me acuerdo, el Museo de Arte Contemporáneo de Múnich. Y después va a Dinamarca y después llega la Tate Liverpool. Así que va a ser un recorrido por Europa. Pero lo bueno fue que se reconstruyó 50 años después buscando los mismos elementos antiguos. Entonces está, pum, basada en el tiempo. Pero tuvo un éxito brutal en todos los países. La fuese a New York en el New Museum y había cola por cinco cuadras. La Menezunda no existe si no entra la persona y lo vive. Entonces la gente sube, baja, se sorprende, pero de a uno. Entonces tienen que entrar 16 personas, hay 16 ambientes, sale uno, entra otro. Por eso se hace tanta cola. Porque yo quiero que la persona esté sola, no con alguien. La esencia era que la persona viva sola. En cambio, en las otras instalaciones que hago ahora, es de muchos. mucha gente agarra los libros, como en documenta, mucha gente hace todo. Se volvió arte de participación masiva. Antes era individual. Yo me sentía que inventé en Latinoamérica el Happening. Capro inventó el Happening en Estados Unidos y Bostel en Alemania. Entonces, como nos encontramos, ahí decidimos hacer Three Country Happening. Y yo en ese caso, es decir, yo me comprometía por 24 horas a hacer el Happening de Bostel y el Happening de Capro, que los hice. Pero ellos nunca pudieron igualar el Happening de simultaneidad porque era muy costoso. Entonces, simultaneidad se hizo solamente en Buenos Aires. Pero yo hice un auto, un Mercedes Benz, que está por ahí la foto, en la película, que un grupo de rock and roll, lo cubrí todo con crema chantilly, que era un Happening de Capro, y la gente, un grupo de rock and roll le pasaba la lengua. En un canal de televisión. En otro canal de televisión, en vivo, puse media vaca gigante y la gente le clavaba, toda llena de alfileres y agujas, que era un Happening de Bostel. Todo eso pasó en 24 horas. Y de simultaneidad fue impresionante porque hice venir a las 60 personas más famosas. Claro, a mí me interesaba la fama, por eso ahí conozco a Andy Warhol y nos sentimos como hermanos, porque me interesaba la fama como fenómeno de la gente que tiene su cara más fotografiada y pública, como la persona que se hace pública. Entonces ahí invité 60 personas famosas a venir con una radio en la mano, se les grababa la voz, se lo filmaba por todos lados y a venir una semana después vestido igual, subir, verse en televisión, sentirse por la radio, bueno, todo eso que pasó en simultaneidad. Y yo hablaba mientras tanto a través de los radioficcionados y del Early Bird queríamos, pero al final no fue porque no se consiguió el satélite y Bostel hizo el póster, el póster ese y hablábamos 24, hablábamos por teléfono y nos íbamos contando todo, Alemania, Estados Unidos y Argentina, todo, todo por radio, por teléfono. Fui por Machu Picchu donde había más energía, saqué 25, me dio permiso, eran todos tiempos increíbles. el director del Museo de Arqueología me dio permiso para, me dio los operarios para caminar por Machu Picchu y sacar 25 kilos de tierra, la saqué, la llevé en valijas y bolsas a Buenos Aires, hice el nido de hornero gigante y con la tierra de Machu Picchu le mandé un kilo de tierra a cada artista de países de Latinoamérica, 24. 24 kilos fueron a parar allá, un kilo quedó en Argentina, hice el nido de hornero con eso, mezclándolo, después ellos me mandaron un kilo a mi país de su tierra donde trabajaban porque ellos tenían que volcar volcar la tierra desde donde trabajaban para inspirarse con la esencia latinoamericana. Entonces después volví al mismo lugar y lo enterré de vuelta a toda la tierra de los países. Bueno, los saludo y espero que vengan a todas las exposiciones que hago alrededor del mundo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!